Música Conocí a Polen en el año 2010 en un programa en el cual el fin es instruir a obreros a tiempo completo y bueno ahí conocí a Polen 2012, 2012 ya entablamos una muy fuerte amistad y las cosas se comenzaron a dar fuimos grandes amigos, seguimos siendo grandes amigos y bueno hay todo detrás unas historias, aventuras de fe que tanto él y yo podemos entender pero el inicio de todo esto fue porque ambos teníamos un llamado por parte de Dios y bueno es como que dos flechitas salieron así y se unieron en un punto uno para continuar con el llamado de Dios y también conocer y estar aquí ahora no hay nada más lindo que ver a tus mejores amigos casarse y que me hagan parte de esto sabes que te quiero y te amo que realmente tu felicidad es tu felicidad y que no importa si tú tengas tu estructura en fibra en cualquier parte del mundo sabes que siempre te voy a acompañar porque eres mi mamá así que te amo y Pol te estás llevando a mi hermana así que muchísimas gracias por estar con el hijo te quiero, felicidades a tu nuevo martes fuerte en la palma a fool around and fell in love since I met you baby a fool around and fell in love a fool around and fell in love ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . 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 Y también su creatividad. Es muy muy súper creativo. Por ejemplo con las cositas. Es algo que él tiene. Es muy creativo demasiado. Diría yo. Admiro eso y su forma de creerle al Señor. Aun cuando él lo llama para desafíos. La Biblia dice que es honroso en todos el matrimonio y se le consagra como símbolo de la unión entre Cristo y la iglesia. Por eso no debe casarse a la ligera sino con reverencia, humildad, discreción y en el temor de Dios considerado los fines para los cuales se ordenó. Para el compañerismo, el apoyo y el consuelo que los esposos deben tributarse el uno al otro mientras viven. El vínculo que hay entre los dos es algo sumamente importante en sus vidas en la iglesia y también para mostrar a nuestro mundo. Dios quiere formar parte de nuestro matrimonio para poder bendecir y fortalecer la unión entre el hombre y la mujer. Es un gran misterio. Ya no son Paul y Karina, pero pronto serán uno. Van a tener un rumbo juntos en su vida. Ya no solamente la vida de Paul y la vida de Karina. Es una vida, una dirección, una voluntad, un plan. Para que sepan todos ustedes, ellos aceptaron al Señor como Señor de sus vidas. Ellos están sirviendo con tiempo completo a nuestro Señor Jesús. Ellos tienen el deseo de seguir los planes y los pasos que Él tiene para sus vidas. Ellos quieren que todos ustedes reconozcan la importancia que Dios tiene en sus vidas. Ya están trabajando en el ministerio. Ya están trabajando en iglesias y ministerios para promover y ayudar a nuestra sociedad y ayudar a nuestro mundo. Pero Dios tiene un llamado especialmente para ellos. Un llamado misionero. Y pronto, ustedes que están aquí, van a despedirse de ellos. Ellos van a estar a bordo de un avión. Y van a ir lejos. A un país al cual Dios les ha llamado. Un país que está llamando sus nombres. Y van a ir ahí. Y van a ganar una generación de niños y adolescentes. Con el mensaje, Cristo sana, salva y pronto viene. Van a formar discípulos, llenos de Espíritu Santo. Usando todos los medios que estén a su alcance. Y todos mis casistas dicen. ¡Felicidades! ¡Una vez comisión! ¡Cierta comisión! ¡Bien! ¡Aplausos! 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 Amén. ¿Qué es el amor? Bueno, he escuchado muchas canciones, ¿no? Pero he llegado a aceptar mucho el amor que Dios da, ¿no? Al mundo y de pronto también que nos comparte eso. Para mí el amor es un compromiso hacia una persona en este caso, ¿no? Hacia una persona, hacia las cosas que uno desea alcanzar también. El hecho de entregarse, el hecho de poder dar aún más, ¿no? Sin esperar o a cambio. El hecho de, como dicen corintios, ¿no? Acerca de que todo lo espere y todo, ¿no? De todo y todo. Pero para mí el amor es algo que uno da sin esperar algo a cambio, ¿no? Sabiendo que lo mayor recompensa viene de parte de Dios, ¿no? Y para mí es algo así. Paul, everyone, Wilson, Feria, Thomas, Karina, Kathy, abres fiestas como tu legítima esposa para vivir juntos en el santo estado de matrimonio según lo ordenado por Dios. Prometes amarla, honrarla, cuidarla y protegerla. Y quédate con ella para siempre y mantenerte fiel a ella mientras ustedes vivan. Sí, prometo. Muy bien. Karina, Kathy, abres fiestas. Tomas a Paul, everyone, Wilson, Feria como tu legítimo esposo para vivir juntos en el santo estado de matrimonio según lo ordenado por Dios. ¿Promete amarlo, honrarlo, cuidarlo y ayudarlo y quédate con él para siempre y mantenerte fiel a él mientras ustedes vivan? Sí, prometo. Y dice, sí, lo prometo. Entonces, Paul Wilson, repite esas palabras. Yo, Paul, everyone, Wilson, Feria. Yo, Paul, everyone, Wilson, Feria. Te tomo Karina, Kathy, abres fiestas. Te tomo Karina, Kathy, abres fiestas. Como mi legítima esposa. Como mi legítima esposa. Para que seamos uno solo. Para que seamos uno solo. Desde ese día en adelante. Desde ese día en adelante. Para bien o mal. Para bien o mal. En riqueza o pobreza. En riqueza o en pobreza. En salud o enfermedad. En salud o enfermedad. Para amarte. Para amarte. Y cuidarte. Y cuidarte. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Karina, repite esas palabras. Yo, Karina, Kathy, abres fiestas. Yo, Karina, Kathy, abres fiestas. Te tomo Paul, everyone, Wilson, Feria. Te tomo Paul, everyone, Wilson, Feria. Como mi legítimo esposo. Como mi legítimo esposo. Para que seamos uno solo. Para que seamos uno solo. Desde ese día en adelante. Desde ese día y en adelante. Para bien o mal. Para bien o mal. En riqueza o pobreza. En riqueza o en pobreza. En salud o enfermedad. En salud o enfermedad. Para amarte y cuidarte. Para amarte y cuidarte. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. La esencia de Dios o lo que es Dios es amor. Y el amor es ese sentimiento. Que viene de la fuente real que es Dios. Y aquel que quiere experimentar también ello. Ya vamos en este caso con lo de sentimientos a Dios personal. Es un amor que solamente Dios puede entregar. Un amor que tienes la seguridad que si viene de Dios. No se va a desvanecer. Porque lo que viene de Dios no se desvanece. Y para mí el amor es eso. Es algo que Dios da para aquel que quiere. Con la seguridad de que no se va a desvanecer. Hoy justamente en la mañana. Leí un versículo muy bonito que decía. Por sobre todo vístanse de amor. Porque es el vínculo perfecto. Colosenses 3, 14. Y es claro lo que dice la palabra de Dios. Que por sobre todo obstáculos siempre que el amor tiene que perdurar en una pareja. Más allá de las dificultades. Porque esa es la promesa que ustedes han hecho en este altar ante Dios. La verdad que es un orgullo para nosotros como familia. Y te lo digo a ti. Eres una bendición también para mi familia. Todos somos una bendición. Eres bienvenida a mi familia. La verdad. Más allá de eso. También Karina. Eres una mujer muy afortunada. Y inteligente. Eres una mujer muy afortunada. Y por qué no digo eso. Porque. Has escogido a este. Bello hombre. Por decirlo así. Porque así lo dice la palabra de Dios cuando está en Cristo. Porque no hay sabiduría más grande que seguir los caminos de Dios. Así que te deseo lo mejor hermana. Nuestro padre ya no está aquí. Y la verdad que solamente me queda decirte que seas feliz. Nuestro padre siempre te decida de cariño. Negrita. Así que negrita que Dios se lleve por los caminos que te tenga que llevar. Karina. Con este aro me caso contigo. Y declaro delante de Dios que te tomo como mi esposo. Y que te seré fiel esposo mientras nosotros vivimos. Con este aro me caso contigo. Y declaro delante de Dios que te tomo como mi esposo. Y que te seré fiel esposo mientras nosotros vivimos. Bueno, pues sí, casados. Es que se lo espero que les vayan muy bien en su matrimonio. Tuvieron mucha bendición. Más con la presentación de la visionera Karina. En el 17 de los niños. Ay, qué agradecer con los niños. Pude aprender bastante de usted. Y sé que van a agradecer mucho en su matrimonio. Y en los plenos que el señor tenga para usted. Así que, ¡de tu buena cruzada! Permitirla, conocerla. O sea, porque me abrió las puertas de la abuelita dominical. Este, gracias a Dios, la conocí. Fue una bendición para mi vida. El día que la conocí. El día que nos sentamos a conversar. El primer día de mi escuela dominical. Este, estaba muy nervioso. No me acuerdo, pero la misionera me dio confianza. Me dijo, tranquilo, hijo. Que si el señor te ha puesto acá, es porque tiene algo grande para ti. Y estaba muy nervioso porque no sabía cómo estar. ¿Cómo ahora? Y a Juan, este, el primer día que fue a la iglesia. Este, conversamos mucho. Le conté mi testimonio. También se puso, se abrió. Me gustó el leer. Este, y desearle la mayor bendición. Que Dios los bendiga. Y que es una bendición. Y eso es que, muchas gracias. Y qué bonito hablar. Un abrazo. Una foto. Pero en cuanto de tiempo. He conocido a Paul y Karina por muchos años. Yo también fue su maestra de matrimonio y hogar. Y jamás me imaginé que un día estarían casándose aquí como tarea de la clase. Pero también puedo decir que todo el tiempo que he conocido a Paul y Karina, he visto en ellos una pasión misionera. Por el país de la China y también por el país de Tailandia. Y como pastora sobre ellos, he hecho todo lo posible para alimentar ese llamado a las misiones. Y sé que Dios les ha unido con un propósito. Y ese propósito también va a ser misionero. Les exhorto que sean fieles a los votos que hoy día han tomado. Que sean firmes en sus votos. Que se protegen el uno al otro en su matrimonio. Que sean solamente entre ustedes el amor que ustedes comparten. Amén. Amén. Sé que se conoce mucho tiempo pero llega el momento de que ya ustedes se han unido y que solamente Dios proteja su vida de ustedes y nosotros también de alguna manera yo creo que vamos a tener que estar ahí como padres, como mamá también estar ahí al lado de ustedes los quiero mucho y muchas felicidades yo declaro que Paul Edwin, Wilson Feria y Karina, Kathy abren que estos son esposo y esposa en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo a los que Dios ha venido que nadie nos sepa y recordando también hace tantos años también cuando les veo acá cuando también vi un día este bello hombre y nos sentimos muy felices porque yo creo que los planes de Dios son perfectos y los planes de Dios son tan perfectos que les ha puesto a nuestro lado este tiempo y sé que nosotros aprendemos de ustedes bastante con toda la experiencia que ustedes tienen y son de mucha bendición no solo para nosotros como familia pastoral sino para toda la iglesia y Señor nosotros oramos por ellos y esos votos que ellos han tomado delante de ti y esos testigos oramos Señor que ellos sean fieles a los votos que sean fieles el uno al otro que el amor entre ellos crezca día tras día sino que tú estés con ellos todos los días de sus vidas cuide Señor de ellos protege Señor su matrimonio en el nombre de Jesús Amén queda en mi corazón este tiempo muy bonito alimenta inspira y anima a seguir sirviéndole a Dios sirviendo a personas como ustedes que puso nuestro camino muchas experiencias quedan en nuestros corazones lindos recuerdos y sé que el Señor los llevará mucho más lejos que ustedes han anhelado o han planeado sé que el Señor tiene muchas cosas grandes y maravillosas porque ustedes han sabido han sabido sembrar grandes siervos de Dios que Dios seguirá usando para desanchar su obra que Dios lo bendiga mucho y les dejo Salmo 127 Amén que Dios lo bendiga y ahora hemos llegado el momento que todos hemos esperado Paul puedes besar a tu esposa uno más dice uno más otro 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 que Dios los bendiga los guarden que hagan respaldecer su rosa sobre ustedes les tenga misericordia y les conceda paz desde este día en adelante ahora les presento los esposos Paul Erion Wilson Feria y Karina Katy a ver fiestas de Wilson que Dios le bendiga le bendiga y 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 Gracias por ver el video.